No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira ese aura que va llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota a esa orilla, amén, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es verdad, paloma mía, que están respirando amor. Así, tan fácil, Ana. Siempre fuiste una barbilla. Recuerdo cómo te brillaban los ojos cuando te decía estas chorradas al oído. Lo siento, tuve que mentirte para encontrarlo. Igual es verdad, está escrito, que en algún lugar estaremos mirados para siempre. Sombras espesas avanzarán como olas por las montañas, y el sol turbio y deshecho, lleno de sangre, se arrastrarán de ellas agarrándose ya sin fuerzas a las aliagas y al montón de ruinas y escombros, de lo que en tiempos fuera la solitaria casa de sobrepuerto. Y cuando todos estén juntos, junto a las viejas tapias del caserón quemado, se volverán al tiempo para ver cómo la noche se apodera un día más de las casas y los árboles de en medio, mientras alguno de ellos es antigua de nuevo murmurando en voz baja. La noche queda para quienes. Volver a verte me ha hecho recordar tantas cosas. Antes de que te rebotaras contra mí éramos tan felices. No es legal, por tu parte, querer deshacerte de alguien que te quiere. ¿Sabes? Igual es cierto que estamos hechos juntos en el cielo. Y ya sabes, no se puede ir contra la voluntad divina. Gracias. 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 Gracias.